Hola Playmotecos, hoy os traemos un nuevo toro customizado para nuestra colección de toros de Lidia de Playmobil. Este impresionante toro que veis aquí tiene la pinta castaño oscuro. ¿Sabías que el término castaño se utiliza para describir una capa que combina pelos rojos y negros? Esta mezcla de colores crea un tono marrón oscuro que se asemeja al de la cáscara de una castaña. Es una de las pintas más tradicionales en el mundo de los toros de Lidia. Pero lo más interesante es que a este color también se le conoce como Habana. ¿Te imaginas por qué? No te preocupes. En unos momentos te revelaremos la curiosa razón detrás de este nombre. Pero primero veamos más detalles de esta figura. Este toro castaño es ideal para quienes buscan una customización detallada y realista. Perfecta para dioramas o colecciones temáticas. Ahora sí, vamos a resolver la curiosidad. Este tipo de capa también se llama Habana porque su color se asemeja al del famoso tabaco habano originario de Cuba. Los puros habanos tienen un tono entre marrón oscuro y rojizo que coincide casi a la perfección con el color de este toro. Si te ha gustado esta curiosidad y te interesa el mundo de las pintas de los toros de Lidia, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte más vídeos como este que ponemos a continuación. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Playmotecos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!